Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos a la UAD. Quiero una boda real, pero todo a cien no es una forma de hablar. Quiero ser una fiel, quiere un pueblo sin ser tal, quiere fiestas de guardar, una vez al mes o quizá dos. Y sobra que lo que yo piense sobre la verdad, que si es que hay algo para siempre. Ahora ya da igual, bienvenido a lo encoerente de querer, algo en lo que no puedes creer. Pequeña, yo quiero ser otra más pequeña, que se atreva a hacer lo que no debo, que le enseñe el mundo a Peter Pan. Y en posible te convierto lo imposible en impensado, y construyendo en seguro un futuro improvisado. Y que uno y uno no hagan dos, y los demás estén de más, y ya no sea nadie, 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 nadie. Soy tu aire, soy tu agua. Soy tu aire, soy tu agua. Desde tu silencio, me dices que no hay más. Desde cada sueño mío, busco tu verdad. Desde que te espero, me quiero imaginar, que algún día pedirás. Desde cada sueño mío, busco tu alma. Sobra jouer a ti, wise. Defíneme sin ti Soy tu sufrio Tu admiración Defíneme sin ti